¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, aunque los medios de comunicación están registrando informaciones al respecto de la reina Leticia, como que ha estado de paseo con el rey Felipe VI, es cierto que se está hablando de que está ocurriendo de forma urgente y recurrente al hospital por temas psicológicos, estrés, ansiedad, al final creo que esto está pasando factura. Digo lo mismo de siempre, sea verdad o sea mentira las informaciones de Jaime del Burgo, es evidente que hemos visto un cambio en la reina Leticia y en el rey Felipe desde entonces. Entre ellos ese feeling que había, esa chispita cuando había un acto oficial, esas miraditas, pues se han acabado y se han tornado y se han cambiado en quizás un tema muy, no sé, muy frío entre ellos, ¿no? Ya hemos visto algunas intervenciones entre ellos de incluso estar hasta enfadado o parece ser que estaban como hasta reclamándose cosas y enfadados, ¿no? Y todo esto en público sabiendo que son grabados, ¿no? Y bueno, con la sonrisa un poco nerviosa, tanto el rey Felipe sobre todo como ella, en fin. Si os parece, mi gente, vamos a ver qué le ha sucedido a la reina Leticia y por qué estaría ocurriendo de forma recurrente al hospital. Mi gente, comenzamos. Como decía, normalmente este tipo de informaciones no van a salir en la prensa, no sé que sea muy grave porque estamos hablando de que, bueno, claro que todo lo que sea salud mental también es grave, pero es verdad que lo está sobrellevando en privado porque no quiere que se sepa, ¿vale? Y esta es la cuestión, porque esto no sale en los medios convencionales y solamente sale en algún que otro medio catalán y tal, pues básicamente por eso. No quiere que se sepa que ella está acudiendo al hospital, ¿vale? Esta es la última información que tenemos de los reyes. Esto sí, lo tenemos en todos sitios, es decir, cada vez que hay un acto oficial o no oficial, ellos pues salen. Y bueno, vamos a ver exactamente dónde han estado y luego vamos a ver qué tratamiento médico estaría llevando, ¿vale? Bueno, Felipe VI, Leticia y su paseo sorpresa en Pareja, un barrio céntrico, un cine y una librería. Una imagen, vale más que mil palabras, un testigo presencial captó a los reyes de España caminando por Madrid y llegando hasta el cine Dore en el céntrico barrio madrileño de Antón Martín. Cuando disponen de tiempo libre, el rey Felipe VI y la reina Leticia les gusta de vez en cuando organizar planes como a cualquier pareja. Ya no es la primera vez que le vemos acudiendo a un restaurante a cenar, solos o en compañía de amigos, disfrutando de una buena película o yendo al teatro. Son varias las ocasiones en las que decenas de ciudadanos anónimos sorprendidos se han cruzado con ellos de manera inesperada y han comprobado de primera mano cómo el hijo de Juan Carlos I y su esposa disfrutan tratando de hacer vida normal como cualquier otra persona alejado del inconseptado protocolo de los muros de zarzuela. Eso es exactamente lo que ha ocurrido este fin de semana. Sábado por la tarde, Felipe y Leticia se ponen unos cómodos vaqueros y zapatillas deportivas. Él combinados con el 6 negro, ella con una raya marinera, pero bueno, vamos a dejar un poco el look aparte. Los padres de Princesa Leonor y Sofía, la infanta Sofía, se dirigieron a una zona que rara vez presenta poca afluencia de gente. Más bien, todo lo contrario, Felipe y Leticia eligieron el barrio de Tirso de Molina para pasear. ¿Por qué habrían hecho esto? Pues bueno, pues un paseo más por las calles de Madrid para, digamos, aparentar que todo está bien entre ellos. En la imagen, Felipe y Leticia caminan por delante de un bar situado en la plaza Tirso de Molina. En concreto, se trata de la Sador La Carpa, en frente del Teatro Apolo. La persona que sacó la fotografía nos asegura que los reyes subieron hasta Antón Martín, llegando hasta la librería del Cine Doré. Allí entraron y, según ha firmado desde el establecimiento, en respuesta al comentario, preguntaron por el nuevo libro de Carlos Bollero. No sé si me explico, así se llama, donde el crítico de cine, uno de los más seguidos en nuestro país, habla sobre su vida. Bueno, fijaros que vuelven a ir al cine, es algo que siempre han hecho habitualmente. Son numerosas las ocasiones en las que se ha visto a Rayo de Leticia y a Felipe acudiendo en pareja a algún cine. ¿Vale? Esto es algo que es verdad que suelen hacer, que hicieron hace un par de meses. Se dice que lo hacen por pura fachada, porque saben que al final va a ocurrir lo que ocurre. Que, bueno, incluso las fotos, si os fijáis en las fotos que os he enseñado antes, esto es lo habitual. No sé si os fijáis, al fondo a la izquierda hay una señora haciendo, al fondo a la izquierda hay una señora haciendo fotos. Esto es lo habitual, ¿no? Que sí, que esta imagen no es de ahora, pero que eso es lo que habitualmente ocurre. Y que ellos mismos sabían que iban a ocurrir, ¿no? Esas fotos de archivo, pero eso es lo que suele ocurrir. Tú te vas a los reyes y tú le haces fotos, ¿no? Lo lógico, ¿no? Para decir, mira lo que he captado, ¿no? Y lo ponen en tus redes sociales. En fin, bueno, vamos con el tratamiento de Leticia por una enfermedad psiquiátrica. Leticia atraviesa momentos de estrés y ansiedad. Según Emblau, Leticia enfrenta uno de los periodos más desafiantes de su vida, antes reconocida como una de las reinas más destacadas de Europa, ahora se ve envuelta en una campaña de desprestigio, diría yo, difamatoria, destinada a destruirla. Las investigaciones señalan hacia la misma Casa Real, sugiriendo que en algunos tiempos han relegado a Felipe a un papel secundario, desviando la atención del verdadero monarca. La sombra del pasado se hace presente con la resurrección de Jaime del Burgo, quien revela uno de los secretos más profundos de la zarzuela. Según sus afirmaciones, la madre de Leonor y Sofía habría mantenido una relación extramatrimonial, como ya sabéis, con él durante varios años, siendo hecha la raíz de la crisis que azotó el matrimonio real a finales de 2012 y que se dice que desde entonces, pues bueno, están un poco a trancas y barrancas. A pesar del intento del perdón por parte de Felipe, incapaz de tolerar la mentira que tanto daño su confianza, su amor por Leticia se ha desvanecido, dejando la relación irremediablemente fracturada. Hemos estado hablando los días anteriores que, bueno, estarían haciendo vidas separadas, que estaría aprovechando Leticia, tanto Leticia como Felipe, para hacer vidas separadas, cada uno saliendo con las amistades que ellos creen conveniente. Estos meses han sido sumamente adversos para Leticia, aquellos que la conocen bien afirman que se encuentra completamente aislada, enfrentando las consecuencias de sus propias acciones, siendo una mujer por su control y astucia, la situación actual ha escapado por completo de sus manos, sumiéndola en niveles alarmantes de estrés y ansiedad. Sus problemas de salud mental la han llevado a buscar ayuda profesional. Bueno, esto tampoco, sí, porque preocupa a la Casa Real por su bienestar, esto tampoco es nada del otro mundo, me refiero. No sé el grado, evidentemente, de su estado mental, pero sí que es cierto que, a ver, que al igual que vamos al gimnasio para ponernos fuertes, pues también tenemos que ir a tratamiento psiquiátrico para poner fuerte nuestra mente, ¿no? Esto lo dicen mucho los psicólogos, lo aprendí de Rafael Santandreu. Entonces, pues, esto debe de ser algo habitual, e incluso, igual que en los gimnasios hay spinning, musculación, baile y no sé qué, pues en un futuro habrá también, bueno, digamos, psicólogos y en cada sala, pues, se da para un tipo de problema, ¿no? Para agorafobia, para no sé qué, para no sé cuánto, para estrés, para ansiedad y seguramente, pues, vaya a mejorar, ¿no? Porque al final, cuando uno está en tratamiento, tiene que mejorar sí o sí. Y Leticia es una persona que suele poner de su parte para estar bien, ¿no? Leticia se ha puesto en manos de especialista, según dice Emblau. Su estado anímico ha recaído notablemente, recaído notablemente en sus últimas apariciones. Se le ha visto visiblemente más delgada, aún más de lo que ya lo es, la verdad que sí. Apenas ingiriendo alimento y mostrando una falta total de interés por su entorno, evita salir de su despacho o habitación sumergida en una apatía que preocupa por sus seres cercanos, quienes se sienten impotentes ante su resistencia a aceptar ayuda. Incluso sus escoltas han manifestado su descontento con su actitud, reconociendo que atraviesa un momento difícil. Al final, cuando uno está mal psicológicamente, la verdad que suele pagarla con el resto, ¿no? No está en su mejor momento. Evidentemente, la manera despectiva y malhumorada con la que trata a quienes están a su alrededor, llegando incluso a levantar la mano contra uno de sus escoltas. Bueno, ya esto no me lo creo, sinceramente. No sé dónde se sacan esto, pero ya esto me cuesta creerlo, ¿eh? Una cosa es que se amandona y tal y cual, y otra cosa es que levante la mano y eso. Bueno, Jaime Peña Fiel describe a Letizia como una persona agresiva y violenta. Bueno, eso es lo que él piensa, ¿no? Y no dudo que él haya visto algún tipo de cosa que no le haya gustado, pero en ese sentido, para mí Jaime Peña Fiel no es muy objetivo, ¿vale? Bueno, citando un incidente previo en el que hirió a una de sus parejas en México este retrato a roja luz sobre una faceta más oscura y preocupante de la reina. Bueno, evidentemente, yo me quedo con el mensaje anterior. Espero que se recupere, evidentemente. No le he deseado ningún mal a nadie, mucho menos a la reina de España, que tiene que cumplimentar su labor. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Saludos. Saludos.